Señor ¿Qué planes Tienes que Para El Mes ¿Qué viene? Esta ca Es caza ¿Qué? Usar Carmen Carmen Sí Invito Cine Me traes a Traes ¿A qué caja? Yo invito Muchas Invito Amigas Tenemos Planes Para Noche Mi gato Tiene 10 Pequeños Este De Fin ¿Quieres Videojuegos Jugar Nos Cepillamos Cepillamos Baño Quiero Estas Porque Que Ponerme Ponerme Estas imá... Imágenes